Checaron los sacos guapos Aquí está, aquí está El espectáculo musical más buscado El espectáculo musical más buscado Lo que viene es tremendo Ábrale paso, ábrale paso Desde Cagua, Estado Aragua DJ Wilson Rodríguez DJ Wilson Rodríguez DJ Ángel Carrillo DJ Ángel Carrillo DJ Rodríguez Jormandrón DJ Jormandrón Jormandrón Ellos son el team de DJ Que estarán sonando En las rumbas trifásicas DJ 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 Gracias por ver el video.